No te pierdas el próximo 19 de diciembre, el programa especial Ahora Europea Is donde haremos un repaso de los éxitos más importantes en Europa durante el 2010 podrás ganar un iPod Touch de 8 gigas y presumir de dejar un navideño antes que nadie Te espero el domingo 19 desde las 10 de la mañana, 9 en Canarias, en los 40 principales